Tiene la palabra el diputado Jorge Sarguini. Apoya. Sí, diputado. Ahí lo escuchamos y lo estamos viendo. Bueno, decía que nuestro interbloque apoya este proyecto de ley y lo hace fundamentalmente por tres razones. Primero, porque refinancia deudas de beneficiarios del sistema con el fondo. En segunda medida, porque refinancia deudas de provincias con el fondo. Y además, en tercer lugar, y muy importante a nuestro criterio, porque lo hace sin quitar garantías a los jubilados que ingresaron al fondo de reparación histórica. Cosa que no estaba, garantías que no estaban en el proyecto original que ingresó para ser tratado y que con el debate en comisión pudimos corregir. Nos habrán escuchado decir, en privado, en las discusiones con los diputados y también en público, si esa garantía no se da, nosotros no votamos este proyecto. Como esa garantía se ha logrado en el momento en que se ha comprometido a cubrir la totalidad de estos compromisos y sin límites, bueno, la conjunción de estos elementos que acabo de denunciar nos llevan a acompañar este proyecto. Puede resultar, señalo finalmente, que no nos llena de entusiasmo la creación del fondo fiduciario. Uno más, hemos visto tantos y conocemos la historia de todos. Pero bueno, allí está. Hay una cierta inclinación por quienes nos gobiernan y legítimamente llevan adelante sus ideas de crear fondos fiduciarios sin poder demostrar con mucha claridad cuáles son sus beneficios. Puede resultar paradójico que las razones que enumero por las que acompañamos la ley no son la de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y la verdad, porque salvo el enunciado de buena voluntad del artículo primero y salvo el título, no tenemos ninguna garantía, ninguna certeza, ningún elemento cierto que nos haga creer que esta ley por sí sola defiende el patrimonio del Fondo de Garantía. Vale, hay una reflexión, la hizo el diputado propinante. Es un fondo extraño, en el sentido de que nosotros estamos bajo un sistema de jubilación estatal de reparto y ese fondo de garantía viene extraído de un sistema privado que es un sistema de capitalización. Entonces, haberlo traído genera una cierta rareza, pero está muy bien que lo cuidemos, está muy bien que lo cuidemos. Ahora, en nombre de los jubilados y en defensa del fondo de los jubilados, se le ha prestado plata al Estado, se han hecho inversiones, se han tomado decisiones con el fondo y la verdad, lo único que podemos mostrar es que el fondo de garantía de sustentabilidad no se ha fortalecido, se ha debilitado. Y se ha debilitado porque, ¿cuáles son sus activos? Títulos públicos, acciones de empresas, y tantos unos como otros, por una política económica equivocada de muchos años en la Argentina, se han derrumbado los títulos a punto tal que el derrumbe ha llegado al default y a un refinanciamiento, que por más que yo lo destaco como una refinanciación bien hecha, no deja de ser una refinanciación con una quita importante, que si celebramos que se la hicimos a los tenedores, no podemos menos de reconocerla que también se la hicimos a los jubilados a través de este fondo. O por lo menos no de manera directa, pero este fondo que tanto defendemos en nombre de ellos. Y ahí, permítanme con todo respeto decirlo, no se tiren la piedra unos a otros de una primera minoría a una segunda minoría. Ha habido responsabilidades de los gobiernos que ustedes representan, los que han traído esas políticas económicas, que han hecho que el valor de nuestras empresas que cotizan en bolsa hoy sea muy inferior al que era años atrás, y que los títulos públicos les haya pasado lo que les haya pasado, por exceso de toma de deudas, por exceso de compromisos de pagos que se generaban en lo inmediato, y por las refinanciaciones necesarias que hubo que hacer con eso. Entonces, yo le diría, paremos un poco con tirarnos por las culpas por la cabeza. Porque, además, quiero decir una cosa, atrás de esta discusión se observa esa lógica que está tiñendo a la agenda política y que ha llegado inclusive a las instituciones y ha llegado a nuestra Cámara hace dos sesiones atrás, que es que se está apropiando la polarización de esa agenda, esa agenda política. Entonces, se trasunta en esta discusión si estoy de acuerdo con el Fondo de Reparación Histórica o si el Fondo de Reparación Histórica no me gusta. Entonces, quienes no les gusta y hoy gobiernan, dejan trascender que allí hay parte del problema y quienes gobernaron defienden el Fondo de Reparación Histórica como que si hubiese sido la solución de todos los problemas. Mire, el Estado hay que mirarlo con un sentido de continuidad y cuando hay compromisos que se toman es el Estado el que lo toma y no los gobiernos. Salgamos de esta tentación de querer refundar el Estado cada vez que venimos y todo lo que hizo el anterior está mal y entonces si yo hago todo lo contrario a lo que hizo el gobierno anterior tengo grandes posibilidades de éxito. Esto no es así. No es así. Salgamos de esta lógica que nos lleva a la confrontación permanente, a echarnos las culpas permanentes. Bueno, hoy en realidad lo que dispara, lo que motiva, lo que hace necesaria esta ley básicamente es que hay que refinanciarle deudas a quienes no pueden pagar. entonces habría que preguntarnos ¿fue un buen diseño cuando se hicieron los préstamos? Bueno, es tan difícil predecir el futuro en la Argentina, son tantos los cambios que tenemos que nada se vuelve claro. De ninguna manera ignoro, y ustedes lo saben, lo he reconocido en todas las exposiciones que hemos hecho en nuestro bloque aquí, de que ha venido una pandemia que no podía preverse y que esta tiene consecuencias que ha agravado la situación de los deudores de este fondo y había que darle una solución y esto es una solución y por eso lo estamos acompañando. Pero no lo hacemos con la convicción que estamos defendiendo los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Miren, también trasciende detrás de las decisiones pasadas y las actuales se observa el gobierno anterior tenía desapego por tener acciones por su visión ideológica y yo la respeto aunque no la comparta. Un cierto desapego a tener acciones de las empresas privadas. No le parece que el rol del Estado justifique tenerlas. y también reconozcamos que el actual en su redacción inicial en el proyecto que presentó quedaba claro en el artículo 2 que felizmente fue modificado que si de algo no se quería desprender más que defender los activos era desprenderse de esas acciones. Bueno, son posiciones ideológicas que uno las entiende las comprende y que no hay por qué no blanquearlas pero no lo hagamos en nombre de los jubilados todas las decisiones que se tomaron adentro del fondo de garantía de sustentabilidad que trajo como consecuencia que en lugar de fortalecerse se debilitó todas se hicieron en nombre de los jubilados que no dejan de ser nunca la parte más fina del hilo. Finalmente una reflexión y basada en esta idea de que no nos tiremos no se tiren nosotros no tenemos compromiso ni con el anterior gobierno ni con el actual solo uno el de la gobernabilidad que lo vamos a mantener a raya tabla en nombre de ese compromiso con la gobernabilidad en nombre de la necesidad del fortalecimiento de las instituciones que tenemos que hacer demasiados papelones tenemos que soportar en nombre del mensaje que tenemos que darle a la sociedad pongamos no definitivamente en la cabeza que nuestra responsabilidad como políticos es construir futuro y en la medida que perdamos energía tirándonos culpas por la cabeza sobre el pasado estamos renunciando a ese desafío esencial que tiene la política que es la de construir futuro vamos a acompañar este proyecto de ley con un compromiso con la gobernabilidad porque creo que son necesarias las cosas que he anunciado en un principio pero no nos creemos ni en la cosa rimbombante de que estamos salvando los activos del fondo de garantía ni tampoco creemos que aquel fondo y aquella reparación histórica que se llevó después de fallos de la corte inclusive de corte internacional solo porque lo hizo el gobierno anterior por el que nosotros también hemos marcado clarísimas diferencias por suelen esa razón hay que tratar de alejarse lo más posible de todas las condiciones que ese fondo genera con esto cierro señor presidente una vez más digo la crisis es demasiado grande para que perdamos tiempo y energías en el pasado y que no pongamos todas ellas en la construcción de un futuro mejor que nos va a costar mucho construirlo gracias señor presidente gracias a usted diputado